Don Germán, estoy en el lote con T63 pasos, más o menos 63 metros cuadrados de fondo a la derecha, donde veo la canchita de fútbol y el techo blanco, es una industria que se llama otorco inyección y soplado de plásticos a la derecha, es una bodega que dice se vende pero es solo bodega el lote está enmallado, digo con muros tiene malla eléctrica a la izquierda colocada me imagino por la que construyeron la bodega del lado y ya y atrás está carrocería andina que es la carrocería para camiones al frente no hay nada y hay como un proyecto de construcción gigante pero está como de pie, está parado está detenido ya le muestro el piso del lote es como irregular parece que estuviera bueno no sé si compactado pero está en buen estado no hay morros significativos sino de matas pero es algo y mire al frente no hay absolutamente nada y hay un lote como en construcción enseguida se vende hay una portería está vacío hay un domo con cámara y está construida la bodega y tiene un muelle más no tiene un patio está abierto pero no hay nadie y aquí hay puro lote alrededor que se ve que están arreglando un terreno pero no hay nada no hay avisos no hay avisos de curaduría está vacío parece que lo hubieran dejado detenido por un tiempo